Presenta el Espacio Forrajero Bemix es mucho más que un inoculante para silo Bemix es él, es ella, son ellos, somos nosotros Bemix somos todos, sé parte vos también Bemix, un producto Nexus Agro Maya Agrícola, tecnología al servicio de la agricultura Un producto premium, diseñado especialmente para la enificación Distribuidor exclusivo para Latinoamérica, atados en red Muy buenos días, generalmente en nuestros espacios forrajero nosotros apuntamos a recomendaciones de excelencia, apuntar al 10 pero sabemos que muchas veces la práctica se da de cara con la excelencia en este caso en particular, en un establecimiento, en varios establecimientos pero nos ha llegado la consulta de uno en particular necesitamos levantar maíz y necesitamos sembrar alfalfa dos cuestiones que se dan prácticamente de frente una con la otra por condiciones a tener en cuenta, no pudimos sembrar el maíz de segunda en el momento que lo queríamos hacer, por condiciones de sequía y estrés calórico se nos demoró la siembra, hoy se nos está demorando la cosecha no lo podemos picar porque tenemos un sobrestock de forraje y necesitamos hacer un grano húmedo, entonces ¿qué vamos a sacrificar? como primera medida lo que tenemos que hacer es desocupar el lote vamos a cosechar grano húmedo con porcentaje de humedad mayor al 30 nos vamos a ir al 40, 42% recomendación al respecto inocular, guardar en bolsa y máximo partido de grano ¿qué vamos a perder? un poco de energía pero no está en juego la fermentación con lo cual va muy bien segundo punto la siembra va a tener que ser en convencional porque con semejante volumen de rastrojo la siembra que vamos a poder hacer de alfalfa en directa no nos va a ir entonces vamos a ir a una siembra en convencional en este caso una doble pasada de rastra superficial ver cómo nos queda la cama de siembra y como vamos a estar con un stock de rastrojo demasiado grande vamos a aumentar la densidad de siembra en este caso en particular vamos a poner 18 kilos de semilla por hectárea vamos a dividir la siembra en dos ¿por qué? porque cuando superamos de 15 tratamos de dividir la siembra en la primer pasada vamos a poner la semilla subsuperficial tapándola muy levemente pero en la segunda pasada sobre todo vamos a sacar la presión en el órgano de tapado para poner subsuperficial al 1000% y ser muy cuidadosos en la segunda pasada y en la densidad de siembra ¿por qué hacemos todo esto? porque a lo mejor tenemos un fallo en golpes en los cuerpos de siembra rastrojo voluminoso una cama de siembra a lo mejor no tan pulverizada como necesitaríamos y por eso aumentamos la densidad y la posible precisión en este tipo de siembra volvemos a repasar no pudimos levantar todo el rastrojo tenemos que decomponer el rastrojo tenemos que hacer silaje de grano húmedo más húmedo no tenemos problema y tenemos que asegurar la siembra de nuestra alfalfa con lo cual incrementamos la densidad de siembra y somos muy minuciosos en dónde y cómo vamos a colocar la semilla para repasar estos conceptos en nuestro canal de youtube de Campo Directo sino en nuestro perfil de instagram de Espacio Forrajero como siempre muchas gracias Blade, repuestos para picadoras de forrajes importador exclusivo en Argentina cabezales Tomay Blade, en todo lo que hacemos, crecemos juntos Tolvas, autodescargables, vainero eficiencia, agilidad en cada movimiento robustez con el equilibrio justo simple y versátil superarse es posible haciendo es posible suscríbete al canal ¡Gracias!